Buenas tardes, así es. Con la firma de este acuerdo, el Colegio Médico pone fin a la lucha de ocho meses en la que reclamaba aumento de beneficios. En que se pueda cubrir los análisis genéticos de las mujeres para determinar los niveles de riesgo de sufrir cáncer de mama. El gremio reclamaba un incremento del 60% tras el acuerdo, han aceptado un 20. Un aumento en los honorarios médicos de un 20%, pero también de un 30% en los procedimientos interhospitalarios. Igualmente, habrá la inclusión de mejoras importantes para la ciudadanía. Todo terminó. En este momento cesaron todo tipo de confrontación. Los médicos seguiremos trabajando a nivel de las clínicas y en los hospitales, como siempre. Este acuerdo también beneficiará a los pacientes renales con cáncer y otras enfermedades. También hemos logrado coincidir en la inclusión de la cobertura para que aquellas mujeres que han tenido que someterse a un proceso de mastectomía por causa del cáncer puedan también tener cubiertos un proceso de reconstrucción de los senos. Sin embargo, esto no representará aumento en los aportes que hacen los afiliados a la Seguridad Social. Pero no se le va a aumentar un solo peso a esas aportaciones. Eso viene del Fondo Reitero para el Cuidado de la Salud de las Personas y no implica ningún sacrificio ni para el trabajador ni para el empleador. Lo acordado aquí en el Ministerio de Trabajo por las ARS y el Colegio Médico será llevado al Consejo de la Seguridad Social. Por el momento son los detalles que les tengo. Retorno con ustedes al set de noticias.